Somos los primos M.H. Aquí andamos con los chavalones, vamos rumbo el recorrido de Aguilillas, y ya está esperando toda la gente a que salga San Santiago de Apóstol. Aquí ya vamos saliendo del templo. Aquí andamos con los morritos, como el mío. Pero cómo le va a jugar un porcón, pero cómo le va a jugar un porcón. Así que fueron de acuerdo a la realidad, ¿verdad? Aquí está un porcón. Aquí está un porcón. Aquí está un porcón. Aquí está un porcón. Pues aquí ya vamos en la plaza. Aquí está un porcón. ¡Mira qué bonito! ¿Cómo se ve? Un oscuro ¿En el calcio del río? ¿Quién? Pues aquí como ven Ya vamos rumbo a Aguililla Esta de marido Esa es la bonita ¿Cuánto le cobran? No me gusta No, no es de lo que me gusta Por una vez, con más chiquita Pero más chiquita Pero más chiquita A ver Está poniendo de lado, yo veo Lo que te digo es que Lo que te digo es que Lo que te digo es que El río El río ¿Qué es lo que se va a hacer? Aquí vemos el gran aguililla. Ya entramos. Y ya pueden ver, ya estamos llegando casi a donde va a ser la misa. Y pues ya empezó a llover, la neta. Pero aunque esté lloviendo, no nos vamos a rifar lo más antes. Y ya estamos llegando. Y ya estamos llegando. Y ya estamos llegando. Y ya estamos llegando. Y ya estamos llegando a la presa donde va a ser la misa. Y ya estamos llegando. 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 Y ya estamos llegando.